Elena de Esparta, también conocida como Elena de Troya, fue una figura prominente en la mitología griega. Según la tradición, Elena era hija de Zeus, el rey de los dioses, y de Lea, la reina de Esparta. Era considerada la mujer más hermosa de su época y su belleza era legendaria. Elena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta, y vivía en la ciudad griega de Esparta. Sin embargo, su historia se vio entrelazada con la de París, un príncipe troyano. Según la leyenda, París fue elegido por Zeus para juzgar quién era la mujer más hermosa entre tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea. París otorgó el premio a Afrodita, quien le prometió a cambio el amor de la mujer más hermosa del mundo, esta mujer era Elena de Esparta. Estaba Elena en su palacio de Esparta junto a su marido Menelao, y llegó de visita el príncipe París. Como era costumbre en la Grecia antigua, le brindaron deliciosos banquetes y le dieron alojamiento, pero aquí fue donde París y Elena enloquecieron de amor. Tomaron una decisión que sería drástica para la historia, juntos huyeron a Troya. Según la leyenda, París raptó a Elena, y otras versiones decían que ella deseaba lo mismo que la de él, ya que estaba profundamente enamorada. Obviamente esta decisión fue una ofensa clara para Esparta y así se inicia la guerra de Troya. En un principio los troyanos acogieron bien a Elena, pero con el tiempo la hicieron responsable de la guerra que había traído desgracia a su pueblo. La vida de la pareja cada vez se hizo más difícil, angustiados por la guerra, y con el sentido de culpabilidad que empezó a nacer en ella. Como muchos conocen, los griegos desarrollaron un caballo de madera, donde se introdujeron y lo dejaron a las puertas de Troya como tributo. Los troyanos metieron el caballo en la ciudadela y al llegar la noche algunos griegos escondidos en su interior salieron y abrieron las puertas a los demás. En este asalto murió el príncipe París y posteriormente Elena fue de vuelta a Esparta y pasó el resto de su vida junto a su marido, llorando su culpa.